Yo estoy celebrando realmente este tema, sale en el álbum que sale en abril 7, ya estamos a 8 días en el conteo y pues gracias, estamos aquí dándole gracias a todo el público latino, somos nominados con el tema Prometo Olvidarte, un tema que construí junto a mi hijo, empecé a construir este álbum dedicado a la familia, es la primera vez que me nominan, estamos todo el mundo celebrando en casa, hasta mi hijo, porque mi hijo sale hablando en el tema, me dice, wow, nuestra canción, mira, estamos número uno, estamos número uno ahora mismo con Julieta Rusa, es parte también de los billboards, estamos número uno también, pero estamos en celebración dándole las gracias simplemente, tenemos una deuda de gratitud hacia el público latino y que bueno es la que estamos aquí en familia. Gracias. 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 Gracias.